Hoy me desperté pensando en ti, otra noche más que estoy sin ti Después de éxitos como Mira Nena y Es Que Tú Te Vas y Perdóname la agrupación Tinto presenta su nueva producción Me Encantas sencillo que pretende cautivar a todo el público Ya son cuatro producciones discográficas, son diez años de carrera entonces esta canción Me Encantas es lo que queremos entregar al público es la evolución del género, es la evolución de un pop que ya no es el pop de escuchar sino que es el pop de rumbear en discotecas de dedicar, de pasarla bien, una canción muy alegre y donde le canto directamente a esa persona que me gustan sus ojos, su sonrisa el haber compartido con ella Esta agrupación de género pop ahora también incursiona con algo del mismo género pero urbano y así lo demostraron en su canción como ella ninguna en compañía de Bux Viene una gira ardua, queremos posicionarme en cantas como una de las canciones más importantes del género como pop latino pues aquí en Latinoamérica y estamos muy contentos porque lo más importante es el público y ha sido una receptividad total ha sido un agrado y las redes sociales, en la página web, en todo lado, en los conciertos ha sido un éxito rotundo Me Encantas es el cuarto sencillo de su cuarto trabajo discográfico Me Encantas, nena, me encantas, me encantas, me encantas